Buenas tardes, señor jueces, quiero empezar a hablar hoy en el café, el cual he tenido la oportunidad de participar en todos los profesores, desde el objetivo, el beneficio, la selección, la adopción, y esta mañana, otra más, otra selección más, para que puedan disfrutar de un play que he preparado hasta este momento, Silvania, Dinamarca, en el Biggaba Antioquia, el café del Biggaba Antioquia es un café de unidad de Ocabial Mona, que está producido a 1850 metros de altura, es una variedad calcura, es un café que seleccioné porque tiene un nacimiento de agua casi que, de alguna manera, el agua sea más pura y más diáfora, y permite ser reales estas cualidades del café chico, por eso voy a usar la mandarina, la bebida diseñada aquí, que son las cualidades que van a encontrar en el café realmente, además de unas notas florales, tenemos que transmitir que es una flor tan, tan, tan aromática. Y por último, un café en Biggaba Antioquia, Dinamarca, el cual tiene unas características que le apontan a este café en Biggaba Antioquia, que es muy delicado y suave, es el carácter que se necesita, la viscosidad, esa obra es por la leche en Yamaha, y por eso uso un caramelo que va a alcanzar un poco más estas cualidades para al final, derivarlos con mi bebida diseñada. Mientras tanto, en realidad es un servicio de agua, y mientras que preparo los primeros cuatro expresos, yo dejarlos con una música que evoca los bares en Italia, cuando se toma el expreso, que dice, por favor. ¡Viva! 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 Yo me trago y gira y con mi te portero En un pequeño y nascosto café C'está la máquina de misciterar Tanta música para nosotros suonerá Con sinatra, chan, de rap, fang, de lente, dos, de Ongo y muore soñará Yo me trago y me trago y me trago y gira y gira Yo me trago y gira y gira Un gettone de felicidad Per sentire una canzone con ti Ed averti solamente per ti Il mio braccio ti darò E con me ti porterò En un pequeño café Per sentire una canzone Con ti portero Juc-Boss 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 Pochi scholarly mancanzo Juc-Boss Un gettone de la felicidad ¡Gracias! Adelante Maquillaje Adelante Maquillaje La recrina con laamira para ничего de dar café exprawida y higります la goma moldable y aceite de centro de extranjeros ¿Te gustó Hole? Adelante Maquillaje 5 El señor Spl presentura ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. 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 Para esto voy a usar tres cosas. Aquí van a ayudarnos con realizar las notas distintas y además, el cuerpo, el atreo también que no va a perder suura, no va a perder cremosidad, el café va a seguir siendo el protagonista, eso es lo que buscamos, pero sí queremos también brindar una bebida resistente. Le damos un café. Antonio, 12 minutos de participación. 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 ¡Aplausos! Aplausos! 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 Aplausos!